Paraguay Fluvial, de 14 a 16 horas. Conducen Diego Florentín y Gilberto Centurión. Paraguay Fluvial es una presentación de... Petroleras San Antonio Petrozan, Navisheet Paraguay, Puerto Seguro Fluvial, Solución Logística S.A., Lubricantes Móvil, Autopiezas Seiza, River Service, Auspician, Patco Ingeniería, Security Site, Kenport, Regopar, Compañía Aeronaval S.A., Mercopar. Lejos de ti, sigo evitando nuestro adiós, aquí, huyendo de ti, con desesperación. Arrancamos otra edición más de Paraguay Fluvial por las 7.80, por Radio Primero Marzo, Amplitud Modulada. Y como todos los sábados, nos descansamos a pesar de una ola de calor. Ola de calor y ola justamente del tema sanitario, que definitivamente nos preocupa. A seguir cuidándose la gente, nos cuidamos y nos cuidamos uno mismo, nos cuidamos a todo el entorno, y no solamente familiar, laboral y también comunitario. Hoy tenemos realmente un programa bastante especial, ya que se trata también de prácticas del tiempo caluroso. Y hoy vamos a tener la presencia, ante todo el saludo cordial a todos los que nos siguen habitualmente, los servidores a nivel de Paraguay y por supuesto también a nivel regional. Vamos a tener un programa bastante interesante, pero vamos a arrancar hoy con el aniversario de una institución que tiene mucha historia. Arrancaba en el año 1945, estamos hablando de la Asociación de Caza y Pesca de nuestro país. ¿Y quién está ahí? Porque realmente es un día muy especial. Es un día donde se genera no solamente la historia, la evolución que tuvo justamente esta institución, sino también que va en paralelo justamente la práctica deportiva. Y en la Asociación de Caza y Pesca está nuestro compañero Diego Florentín, a quien saludamos cordialmente y está realmente sufriendo el embate del viento noreste, los picos de calor que debe estar, temperatura ambiente debe estar como 47, 48 grados. Pero los que estamos en comunicación realmente tenemos la pasión, valga la redundancia, de hacer ese soporte y el aguante, de llevar toda la comunicación y las imágenes que genera toda la actividad humana en nuestro país. Diego Florentín, no sé si ya tenemos el contacto con Diego, aquí cerca nada más sobre la avenida Perón, así que vemos algunas imágenes bastante importantes. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Un gran saludo para vos y toda la gran audiencia de Radio Primero de Marzo de Paraguay Mundial. Estamos observando, estamos aquí a orillas del río Paraguay, específicamente en la zona ahí tan ramada, como bien mencionabas, en la Asociación Paraguaya de Caza y Pesca en estos momentos, donde se está llevando adelante una competencia muy, muy interesante realmente, denominada la primera fecha del Campeonato Nacional de Motonáutica. Aquí estamos observando justamente en este momento la máquina número 73, que le pertenece a Guillermo Barraíl, porque ya se corrió el primer tramo de lo que es esta carrera, en la primera modalidad, que es la modalidad Rally, justamente, donde hicieron un recorrido muy interesante de aproximadamente 3 kilómetros y medio de distancia desde la zona ahí tan ramada, desde frente a la Asociación Paraguaya de Caza y Pesca específicamente, hasta lo que es la zona de lo que se conoce como el Club Deportivo Sajoña, en este caso, y en ese lugar, Gilberto, te quiero comentar que había una boya ubicada. Ya tiene algunas chicanas, por llamarlo de alguna manera, técnicamente hablando, o en realidad, qué chévere, ¿verdad? Algunos qué chévere que tiene y que los pilotos tendrán que ir sorteando. Muy buena performance, realmente, de este piloto Guillermo Barraíl, en estos momentos están teniendo una reunión de pilotos, justamente. No solamente se está llevando adelante esta competencia, sino que también ya una competencia pesca propiamente, ya se realizaron también la escuela de pesca para chicos a partir de 5 años de edad, y también el cierre de toda esta actividad del día de mañana, en este caso, que ya sería justamente con la conclusión de esta segunda fecha, porque se corre hoy, 22 de enero, y mañana 23, sería el cierre justamente de lo que es esta competencia espectacular, y justamente vamos a estar ya hablando ahora mismo con el presidente de la sesión paraguaya de Casa Iteca. Ya nos saludamos justamente para Radio 1 de marzo. Paraguay, ¿cómo está, presidente? Sí, muy buenas tardes. Gracias por la presencia de toda la prensa, gracias a todos los corredores. Hoy estamos haciendo la primera etapa de nuestro campeonato nacional de motonáutica, en su primera fecha, denominado 77 aniversario del Club APCP. Excelente. Hubieron varias actividades en torno a lo que fue justamente estos 77 años, la escuela de pesca, también la competencia pesca propiamente, y esta competencia náutica organizada conjuntamente con la Federación de Motonáutica. Claro, nosotros este año, el 11 de enero, hemos cumplido 77 años dentro del programa de actividades en conmemoración a los 77 años de vida institucional. Hemos planificado una serie de actividades, como bien recién lo señalaste, iniciamos con un torneo de pesca deportiva con devolución, donde tuvimos un éxito excelente, más de 53 embarcaciones estuvieron acompañándonos en los dos días de pesca. Posteriormente, hoy tenemos nuestra, esta actividad que la que estamos presenciando hoy, con mucha también participación de entusiastas, competidores, entusiastas, entusiastas, competidores de varias actividades, de varias, de varios puntos del país, como ser en Garnación, Ciudad del Este, aquí de la zona central, y también del Chaco Paraguayo, ¿verdad? Y posteriormente vamos a tener una actividad más, que sería una pesca de playa para los niños de las Olimpiadas Especiales, con una siembra de levines, al combinar la competencia de pesca. Excelente. La trayectoria de 77 años realmente arrastra a tener una gran historia, porque la pesca, además de ser un deporte muy interesante, que genera amistades, que genera una tradición importante para la familia, también genera toda una historia en cuanto a lo que tiene que ver la integración, porque no solamente vienen a competir gente de Paraguay, sino que también vienen de países vecinos. Claro. Hoy contamos con presencia de gente de la Argentina, como estuvimos ya mencionando en el lanzamiento, gente del Brasil que no pudo llegar. Pero bueno, toda esta actividad y la finalidad y la misión de nuestros clubes justamente es fomentar las actividades deportivas, como ser la pesca, el tiro y las actividades acuáticas. Por lo tanto, cada actividad para nosotros es un acercamiento entre todas las familias, entre todos los amigos, para compartir y disfrutar de nuestras instalaciones, que tienen un lugar privilegiado en una zona muy buena, tanto para la pesca como para este tipo de actividad que venimos desarrollando hoy. Adentro de lo que es el calendario del año 2022, ya en este caso, independientemente de lo que fue el 2021, inclusive el 2020, con el tema de la pandemia y todo eso, ¿ya tiene este año programado una serie de fechas para distintas competencias? Claro. Nosotros iniciamos la actividad del calendario de pesca con nuestro aniversario. Posteriormente, tenemos actividades en donde el club se presenta a competir con otros en la competencia de la Asociación Metropolitana de Pesca Deportiva, en donde participan clubes de varios, aquí de la zona central, y eso es tanto en actividades de infantos juveniles, mayores, damas y senior. Esa actividad es durante todo el año. Y lo que respecta al club, tenemos también nuestro tradicional torneo Santa Rosa, el día 4 de septiembre, que se va a realizar también aquí en nuestras instalaciones. Con eso, más las actividades propias de los torneos internos que venimos haciendo, con eso ya terminamos, cumplimos todo el año en zona de actividades. Excelente. ¿Cuántos socios precisamente al ver de la Asociación Paraguaya de Casa y Pesca actualmente? Y nosotros tenemos más de 2.000 socios, de los cuales tenemos dos tipos de categoría, tanto familiares como personales, y la categoría de socios vitalicios, que una vez que alcanza la cantidad de años de socios, pasan ya a la categoría de vitalicios. Es muy importante el fomento del deporte náutico de nuestro país. Muy pocas actividades realmente en líneas generales se da, además de la pesca. Por ejemplo, deportes como lo que estamos viendo ahora, que es esta competencia de motonáutica, y otras competencias más también. Es muy importante fomentar, ya que nuestros ríos, en este caso Paraguay y Paraná, y otros también, dan las condiciones para poder predicarlo. Sí, la verdad que es muy importante la riqueza de nuestros ríos, es muy importante aprovechar el contacto con la naturaleza. Nosotros todo esto lo hacemos posible también, gracias al oficio de la prensa, que nos acompaña siempre, gracias a ustedes. También a las empresas que hoy están apostando, digamos, como oficiante, para la realización de este tipo de eventos. Y creo que con el exilio que estamos alcanzando en cada actividad, vamos a seguir desarrollando varias actividades más, ¿verdad? Y obviamente, conservando el medio ambiente, conservando la fauna artícola, y educando a nuestros hijos, porque, bien lo señalaste, tenemos una escuelita de pesca, a través de la cual nosotros estamos comentando el cuidado, la preservación del medio ambiente, la pesca con devolución, que son nuestros niños que el día de mañana tenemos que darle la posibilidad también de disfrutar de la manera que estamos disfrutando de nuestros ríos ahora. Exactamente. Un tema que también preocupa definitivamente también la asociación, es justamente el tema también muchas veces la depredación que se da sin control, y sabemos que también justamente lo que mencionaba, la siembra de alevina, por ejemplo, es una actividad muy educativa también para los chicos que tengan que ir tomando conciencia de muy chicos que hay que cuidar el medio ambiente. Mira, nosotros hace tres años venimos, bueno, este ya sería el tercer año, ¿verdad? Ya en dos años anteriores hicimos una actividad específica justamente de siembra de alevina, que gracias a Dios contamos con el apoyo de la entidad binacional de Asireta, la persona, el director, el señor Nicanor Duarte, y también de nuestra playa, y eso es una educación que también queremos transmitir a la gente para que cuiden nuestros ríos, para que cuiden la basura que depositen en sus lugares, y no que se arroquen en los arroyos, en los raudales, en los ríos, porque al final de cuentas eso ha terminado afundiendo, matando la vida y contaminando nuestros ríos, ¿verdad? Entonces, con esta última actividad que yo hace poco le había mencionado, que haríamos una pesca con los niños de las Olimpiadas Especiales, tenemos también previsto que cada niño, acompañado también de un padrino, y también los niños de la escuelita puedan ellos sembrar dos o tres unidades ejemplares de boga, de pacú, de salmón, para que siembren ellos directamente y sepan y con eso genera una educación. O sea que esto por primera vez se va a hacer este año que cada niño va a tener su bolsa y cada niño va a poder sembrar eso. Eso es algo histórico, inédito, y con esta manera nosotros, como autoridades, como presidentes del club, como comisión directiva, que toda esta actividad siempre nos está acompañando, entonces demostramos un poco también nuestra responsabilidad con la sociedad. Excelente. Mañana concluye esta actividad, el segundo día de la competencia, acaba de terminar también recientemente lo que es la primera etapa, con la modalidad rally, enseguida entiendo que se va a correr la modalidad óvalo y posteriormente el circuito. Mañana continúa esto y también hay una actividad muy especial para que la gente venga a compartir un espectacular chupito de pescado. Sí, mañana, bueno, hoy todavía tenemos las dos modalidades, como bien señalaste, circuito óvalo, circuito y óvalo. Van a haber dos competencias todavía, entonces en total serían cuatro modalidades en diferentes categorías. Mañana continúa de vuelta con rally y también esta misma secuencia, circuito óvalo, circuito óvalo, y ahí termina con la premiación de los mejores, ¿verdad? Y paralelamente, como el club siempre está abocado al servicio de los amigos, de la ayuda, de la colaboración y hacer actividades, digamos, para recaudar fondos, tenemos paralelamente una actividad que es el chupín de pescado, que me acaba de decir, donde la subcomisión de pesca va a realizar una actividad de venta de pescado, de comida, de plato, para toda la gente que quiera, no solamente venir a comprar y retirar, sino comprar y consumir acá. Estamos viendo también de fondo la reunión de pilotos en minutos. Se va a poner en marcha ya la segunda etapa de esta competencia, como bien nos explicaba justamente recién el presidente de la Asociación Paraguaya de Casa y Pesca, señor Enrique Steyl, justamente, con quien conversábamos recién, y en la reunión de pilotos que ya está también concluyendo, están ajustando todos los detalles en estos momentos, Gilbert de audiencia también, y se va a poner en marcha entonces lo que va a ser la continuidad de esta competencia. Reiteramos, el lugar es la Asociación Paraguaya de Casa y Pesca, que está ubicado específicamente en la zona de Itán Ramada, en la zona de la avenida Perón, a unos 600 o 800 metros después de la entrada al Cerro Lambaté, en este caso, ahí uno va, por supuesto, ya va a poder observar toda la cartelería, los banderines de señalizadores y compañía, también las promociones propiamente de lo que es esta competencia. La primera fecha entonces del Campeonato Nacional de Motonáutica, que se está llevando adelante aquí en la Asociación Paraguaya de Casa y Pesca, y está con toda la cobertura, total cobertura definitivamente, de la mega cadena de comunicación, porque está todo el equipo de MEA TV también aquí, a partir de las 4 de la tarde, Gilberto. Un equipo humano, el señor Arturo Acuña, también con lo que conversábamos hace rato, socio también de la Asociación Paraguaya de Casa y Pesca, va a estar al frente de la transmisión, justamente para acompañar los relatos en este evento espectacular, que se está llevando adelante aquí en la Asociación Paraguaya de Casa y Pesca. Desde aquí, Gilberto, te mando un gran saludo también a toda la audiencia, vamos a seguir unos minutos más por aquí, acompañando el inicio por lo menos de la segunda etapa, y ya luego nos trasladamos rápidamente hasta la zona de radio primero de marzo. Sí señor, bueno, espectacular, realmente la entrevista con el presidente de la Asociación de Casa y Pesca, definitivamente arrancaba en 1945. Me quedaba la duda si era en el mismo sitio, porque uno se imagina el escenario en 1945, este lugar. Pero bueno, en ese momento estaba todavía, como se llama, el cacique Lambaré y todo ese tipo de cosas, y su séquito ahí, andando ahí cerca del cerro, ¿verdad? No sé, seguramente hubo un acuerdo ahí, y cómo se llama, un humo blanco, para que se pueda realizar ahí la primera sede, justamente, de la Asociación de Casa y Pesca. Pero espectacular, realmente, es un día con un pico de calor espectacular, pero vos sabés que cuando hay competencia, ahí nace también la adrenalina de los competidores, y de toda la gente que ama el deporte. Así que vamos hoy a la primera pausa, o tenemos más protagonistas en ese lugar, digo. Bueno, vamos a la primera pausa, entonces, de Paraguay Fluvial y Logística del día 22 de enero del año 2022. En Paraguay Fluvial, hacemos una pausa, ya volvemos. Solución Logística S.A. Hace más de una década, somos el puerto privado terrestre número uno del país, brindando excelencia y seguridad en nuestros servicios de logística portuaria, certificada por la ISO 9001, ubicación estratégica en la ciudad de Mariano Roquelonso, teléfono 238-1646. Encuéntranos en Facebook, Instagram como Solución Logística PS. Solución Logística S.A. Tu confianza, nuestra satisfacción. River Service, la mayor empresa de soluciones logísticas y salvamento de la región. Buceo técnico, reflotamientos de embarcaciones, inspecciones de muelles, soldaduras subacuáticas, grúas flotantes de alta capacidad para aliges y estivas, plantel técnico profesional, la última tecnología en equipamiento de buceo, con los más altos estándares internacionales. Más de 20 años de trayectoria en peritaje naval. River Service, oficina y base operativa, en Teniente Kanonikov, esquina Isabela Católica Asunción. E-mail, info arroba riverservice.com.pi, teléfono 328-6616. Seguinos en Facebook e Instagram como River Service. Petroleras San Antonio, PetroSan, la terminal portuaria privada de mayor capacidad de almacenaje de petróleo y derivados del país. Tanques con capacidad de 66.000 metros cúbicos, con los más altos estándares de calidad internacional. Muelle de 45 metros para traque de embarcaciones, modernas tecnologías en sistemas de carga de camiones, con dispositivos de medición para operaciones más rápidas y seguras. Sistema de prevención contra incendio, bajo norma ISO 9001-2015. Oficina en Aviadores del Chaco, 1669, Casi San Martín, edificio IMAG, tercer piso. Teléfono, 451-728, con rastreo automático. Planta de operación y almacenaje, en Avenida San Antonio, Casi 1 de Marzo, San Antonio. Teléfono, 991-030 al 2, Petroleras San Antonio, PetroSan. Patco Ingeniería SRL, proyectos de ingeniería naval e industrial, puesta en clase de embarcaciones, calibraciones de equipos, válvulas, manómetros, prueba de capacidad de pescantes, molinetes y elementos de amarres con certificación. Proyecto y fabricación de estructuras metálicas, tanques de combustibles, elementos de amarres, escotillas y puertas estancas, ensayos no destructivos, pericias navales, electromecánicas y tasaciones de embarcaciones, máquinas e industrias en general. Cursos con certificación internacional, en ensayos no destructivos, y seguridad industrial, con instructores categoría A, habilitados por el Ministerio de Justicia y Trabajo. Más de 15 años de experiencia en el rubro. Oficina y laboratorio, en Jóvenes Mártires por la Democracia, número 3.425, Casi Francisco Acuño de Figueroa, Lambaré. E-mail, patco, arroba patco.com.pi. Teléfono 021-940-779. Ingresa a www.patco.com.pi. Patco Ingeniería SRL. Astillero Aguapé S.A. Cuenta con mano de obra especializada en remolcadores, buques y barcazas del tipo Jumbo, reparaciones de líneas de ejes, cambios de paso de hélices y más. Astillero Aguapé, ubicado en el kilómetro 1620, margen izquierda del río Paraguay. Llámanos al 021-210-355, o escribinos a info arroba lpg punto com punto py. Astillero Aguapé S.A. Desde 1980, pioneros en construcciones novales en el país. Seguinos en nuestras redes sociales. Somos la compañía Aeronaval S.A. Ofrecemos servicios logísticos fluviales a través de una flota de modernos remolcadores con dobles sistemas de propulsores, generadores y gobierno, lo que brinda la seguridad, garantía y rapidez en las operaciones. Servicios portuarios in-out, fletes fluviales, cabotaje nacional y grúa flotante. Ubicados en kilómetro 395 del río Paraguay, Costanera Norte. Contactanos a presupuesto arroba aeronaval punto com punto py o al 0986 2640 77 www.aeronaval.com punto py Compañía Aeronaval S.A. Somos el camino hacia un mañana mejor. Security Site, empresa de seguridad especializada en custodia de cargas líquida, seca y generales. Serenajes en barcazas, remolcadores, buques, terminales portuarias y más. Personales altamente calificados, capacitación permanente y años de experiencia en el rubro con una sólida confianza. Security Site, oficina en Cecilio Baez número 390, esquina al Verdi. Teléfono 0974-1282-24 e-mail contacto arroba security site punto com punto py. Para mantenerte bien informado, visita www.paraguayfluvial.com portal de noticias especializadas del sector, fluvial marítimo portuario y la industria naval del país y el mundo. Seguinos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Paraguay Fluvial, tu canal, tu información. Naviship, Paraguay S.A., fletes fluviales de cargas contenerizadas, cubriendo las rutas a su... y plástico y placentero ritual. En mi pueblo es tradicional. Seguimos con Paraguay Fluvial y Logística, 14 con 29. Orilla a los 40 grados y la temperatura ambiente y la sensación térmica debe ser arriba de los 40. pero vamos del otro lado del mundo porque ahí tenemos un contacto espectacular nada menos con el señor Fernando Gallá. Él es director de la Marina de... director de Marina de... Marina Vela de Barcelona. Definitivamente este señor sabe y mucho de una industria que pega y mucho en el mundo que es la industria náutica y por otro lado también los veleros, los yates de lujo o de los multimillonarios que generalmente crea fantasía y cuantas películas que no. Y por otro lado también el paralelismo de que la gente normal hace de repente un crucero para tratar de vivir sensaciones similares a estos navegantes de estos yates que tienen una construcción realmente de alta ingeniería y de mucho costo. Don Fernando, bienvenido a Paraguay Fluvial y Logística. Soy Gilberto Centurión. El gusto de saludarlo. Me gustaría que active su audio señor Fernando para poder realmente interrelacionarlo rápidamente y saber mucho de Marina Vela. Adelante, Fernando. Me oye, me oye bien ahora. Sí señor, alto y claro. ¿Cómo le va? Pues perfecto. Pues muchísimas gracias por invitarme a estar en su programa. Les hablo desde las Islas Baleares concretamente. Bueno, es un placer estar tan lejos y tan cerca porque les tengo aquí en imagen y bueno, pues una satisfacción para mí poder participar en este programa. Sí señor, nosotros tenemos realmente unos picos de calor después de 23 años. Bueno, fácilmente orillamos y superamos los 40 grados. Así que los invito para el próximo año para que sienta el calor de verdad porque seguramente ustedes tienen una cosa al revés. ¿Qué temperatura ambiente se tiene ahí en Baleares? Aquí estamos por debajo de los 10 grados y bajando, y bajando. Bueno, ¿qué se impone para, como se dice, matizar esta charla, esta entrevista, un café, un té? ¿Usted qué está tomando? Yo ahora mismo acabo de terminar una comida con unos amigos y en este momento estoy enteramente a su disposición. No tengo ni posibilidad de tomar nada a la espera de poder estar conversando con ustedes. El placer es nuestro, señor, definitivamente. ¿Sabes qué? Queremos conocer un poquito este mundo maravilloso y fantasioso, por decirlo, porque para muchos de los habitantes de la tierra es como que nos queda una brecha importante. Pero de todas maneras, yo pienso que no hay que envidiar, como se dice, la fortuna y la suerte ajena. Yo creo que toda esa gente también ha generado dinero, riqueza, y al generar eso también genera empleo, genera industrias, y la industria misma es, por ejemplo, de los astilleros que puedan armar estos yates de varios dígitos en euros. Sí, correcto, correcto. Me gusta mucho el enfoque que usted le da a este sector nuestro, porque, quieras o no, pues detrás de todas estas iniciativas, de todos estos caprichos náuticos, para decirlo de alguna manera, hay toda una industria, hay toda una iniciativa en lo que se refiere, sobre todo, a la creación de empleo y a la creación de un mundo que para los que somos aficionados a la náutica y encima nos dedicamos profesionalmente, pues es una oportunidad de vivir un ambiente tremendamente atractivo, ¿entiendes? Además, en los últimos años, y a pesar de la pandemia y de todas las circunstancias que tenemos en estos últimos años, es un sector que está en crecimiento y después con unas tecnologías cada vez más avanzadas y con unas novedades que, en fin, que merece la pena, merece la pena para los que nos gusta el sector náutico, sumergirnos y comprobar lo que se está avanzando en este sector. Sí, para que la gente de nuestra audiencia se ubique un poquito. Barcelona, el puerto, uno de los puertos más importantes de Europa y que genera mucho tráfico. Para que la gente se ubique geográficamente, ahí al ladito nada más, se generó justamente una inversión bastante importante, enfocado al tema náutico y por otro lado, al amarre de estas bellas naves. Correcto. Nosotros, en Barcelona, en el año 2012, la autoridad portuaria de Barcelona, la administración estatal, esto es un puerto, Barcelona es un puerto que depende del gobierno central de la nación, bueno, pues, sacó a concurso la construcción de una dársena deportiva. Nuestra compañía, Formentera Mar, la compañía de Capital Mallorquín, acudió a este concurso y se hizo con la concesión para poder iniciar la obra en el 2014. Una marina que tiene 131 amarres de esloras entre los 15 metros, para ser más exacto, entre los 12 metros, aunque tenemos muy poquitos amarres de esas esloras, hasta los 90 metros. Después tenemos una instalación muy novedosa, muy vanguardista, que consiste en una marina seca totalmente robatizada para albergar 222 embarcaciones de entre 5 a 9 metros de eslora, que permite, pues, que todas estas embarcaciones puedan almacenarse en seco y evitar que estén en el agua, porque para estas esloras cada vez es más gravoso poder estar en el agua permanentemente. A esto, bueno, pues, y este año, pues, con el esfuerzo de todo, depende un poco también de los acuerdos que tengamos, pues, porque no es lo mismo estar un día de paso, un día de tránsito, que un cliente que desea tener el barco todo el año o por lo menos para invernada. Tenga usted en cuenta que este puerto es un puerto que tradicionalmente se elige para invernar, para pasar el periodo desde septiembre hasta junio, porque además tenemos la posibilidad de que tenemos unos servicios de reparación y conservación en el mismo puerto de Barcelona, tanto los que dispone ya la propia marina como los que están alrededor, que son de primer nivel. Pero, volviendo a la pregunta que usted me hacía, le diría que un amarre por día, por día, de una embarcación de 20 metros podría costar alrededor de 100, 150 euros. Sí, señor. Bueno, eso multiplicado por los meses bastante interesante. A medida que el plazo es más largo, evidentemente, pues tenemos otra, una política de precios distinto, es decir, una embarcación, una embarcación de 20 metros, si quiere estar los 12 meses al año, puede costar alrededor de unos, vamos a decir, de unos 20 mil euros al año, en estos momentos. Sí, señor. Bueno, don Fernando, también tengo el gusto de compartir porque recién estaba en una cobertura náutica acá cerca nada más de la Asociación de Caza y Pesca de la República del Paraguay, que estaban conmemorando 45 años de historia. El compañero y el director justamente de Paraguay Fluvial y Logística, el señor Dio Florentín. ¿Cómo está don Fernando Gallá? Un gusto enorme poder saludarlo, realmente, como bien le comentaba Gilberto, un calor realmente muy fuerte, pero compartiendo y disfrutando también justamente veníamos de una zona donde se está desarrollando un deporte muy interesante, un campeonato de motonáutica y veíamos también en esa zona una zona de amarras de yate y justamente venía sintonizando y escuchando también muy atentamente también a charla y le preguntaba, le quería preguntar lo siguiente, existe también latinoamericanos o sudamericanos que también van y de repente adquieren yates, adquieren un espacio para amarre o van a vacacionar sencillamente a esos lugares durante esta temporada? Sí, sí, tenemos la satisfacción de tener clientes de Sudamérica, tenemos varios clientes de Sudamérica, de Sudamérica concretamente de Chile, después también como ustedes saben pues tenemos dentro del grupo del gestor pues tenemos personal de distintos países de Sudamérica muy competentes todos por cierto con mucho muy identificados con el proyecto y que para mí es una satisfacción que estén en el grupo que hemos formado un grupo que del que estoy muy orgulloso porque llevamos dos años juntos y estamos muy identificados y muy comprometidos con el futuro de la compañía. La evolución también que ha tenido el diseño propiamente de las naves, de las embarcaciones, de los yates también por supuesto va exigiendo de alguna manera infraestructuras diferentes en este caso por ejemplo hay ya circulando en el mercado a nivel mundial yates en algunos casos híbridos en algunos casos ya eléctricos otros que requieren otro tipo de tratamiento que los yates tradicionales por llamar de alguna manera don Fernando. Totalmente de acuerdo como gestores de marinas estamos obligados a estar muy informados de toda la evolución que se va produciendo en la construcción naval y en las embarcaciones de recreo comprendidas en las esloras que nosotros estamos tratando por lo tanto es un tema que está en constante evolución y que nos obliga a estar en manos de especialistas y de técnicos y muy en contacto también con los astilleros y con los centros de mantenimiento y conservación de estas embarcaciones nosotros tenemos vamos prácticamente en las inmediaciones de la marina nuestro propio paradero nuestro nuestro propio centro de reparación pero también tenemos otros otros astilleros otros varaderos otros centros de de mantenimiento de primer nivel en toda Europa con los que estamos en permanente contacto y de ahí podemos sacar conclusiones de cómo debemos adaptar nuestras instalaciones para que estas embarcaciones de reciente construcción dispongan de todos los servicios que necesitan y de toda la y adaptar su tecnología pues digamos a lo que a lo que la marina les tiene que poder aportar cuál es la embarcación de mayor envergadura en cuanto a manga y eslora que eventualmente tengan la capacidad de albergar dentro de toda la infraestructura de marina vela don fernando mire nosotros podemos albergar una una embarcación de hasta 100 metros por 12 de manga o sea 100 metros de eslora por 12 de manga tenemos un único amarre que podría dar pie a dar lugar a poder dar servicio de amarre a una embarcación de estas características después tenemos amarres de 50 metros de 40 entre 10 12 amarres y después de 35 de 30 de 25 20 hasta 131 amarres distribuidos en estas esloras don fernando también tenemos realmente un enlace ahí porque la comunicación y la pasión también por algo tan temático como es el tema de la navegación marítima fluvial en este caso que es fundamental porque somos un país mediterráneo bueno los amigos tenemos en todos lados y definitivamente también se dio este tipo de enlace gracias también a la gestión y tenemos un aprecio muy especial a un soldado suyo que siempre ahí trabaja Daniel Stim si claro que si claro que si un un componente muy importante y una gran persona si él tiene mucha chispa trabaja pero sabes que dentro de eso también te tiran a unos chistes que hace más ameno justamente del trabajo no sí correcto es una es una persona que hace hace la labor de equipo es una persona que además tiene un trato exquisito tanto con sus compañeros como con el cuadro directivo como con los clientes por lo tanto mi satisfacción de tenerle con nosotros sí señor en relación a las inversiones generalmente para que uno esté en un rubro y un sector bastante competitivo y exclusivo diría definitivamente Marina Vela tiene una expansión para los próximos años ¿no? bueno Marina Vela ahora lo que como objetivos a corto plazo tiene la vamos el objetivo de terminar unas obras que han estado paradas pues por por razones de tipo administrativo había que resolver unos temas más de ámbito burocrático que por fin se han podido resolver y en los próximos meses necesitamos terminar pues bueno una parte de la Marina que estaba pendiente de culminar un edificio que albergará un restaurante en una posición privilegiada de aquí de la Bocana norte del puerto de Barcelona y en definitiva unas obras que van a culminar lo que es la urbanización lo que es el entorno de la Marina para que podamos dar por terminada completamente la obra ¿no? después el grupo empresarial al que pertenecemos pues tiene opción a en estos momentos estamos pendientes de los resultados de unos concursos públicos para desarrollar un proyecto en la provincia de Málaga en Andalucía en el sur de España para de adjudicación todavía no sabemos quién será el adjudicatario pero nuestra intención es estar siempre con posibilidades de desarrollar otros proyectos sobre todo en el ámbito del de 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 lo que es la España vamos a decir no descartamos ir al extranjero pero ahora nuestros nuestros objetivos son estos sí señor bueno eso hace también que en esas exposiciones tan importante como la de Vigo en el mundo de todo el sector marítimo fluvial que tiene también una revolución igual que la industria automotriz y toda la movilidad definitivamente la consulta se desimpone ustedes también hacen presencia en esos eventos tan grandes donde definitivamente están los autores vamos a decir la concesión para construir la marina estábamos en el año 2012 con una situación económica en España muy complicada con una prima de riesgo que estaba totalmente disparada lo cual el nacimiento de esta marina ha sido un nacimiento muy complicado cuando cuando estábamos ya vamos a decir en el en el momento de ya de iniciar la explotación la explotación como ya le he comentado también antes pues nos viene la pandemia nosotros hemos hemos asistido en el durante durante la ejecución de las obras hemos asistido a varias ferias internacionales para darnos a conocer pero si es cierto que desde el año 2020 esto ha sido imposible porque la mayoría de concentraciones y de salones náuticos y de ferias náuticas a nivel de toda Europa pues habían suspendido ahora si no hay contratiempos parece que van a volver a a ponerse en marcha concretamente hay un salón internacional en Palma de Mallorca para abril mayo que tenemos ya reservado y tenemos intención de estar presentes para podernos todavía dar a conocer porque esta marina es muy joven y necesita todavía promocionarse mucho a partir de ahí pues seguramente que también iremos al sur de Francia y aquellas concentraciones aquellas convocatorias que sean compatibles y que realmente sean puntos donde nosotros podamos desarrollar nuestra promoción y darnos a conocer tanto al cliente tanto al armador de estas embarcaciones como a las industrias que están vamos a decir vinculadas a lo que es la construcción de estas embarcaciones de recreo vamos a decir vinculadas a las esloras que nosotros manejamos sí señor bueno ha sido unos minutos bastante buenos de información de siempre aprendemos algo y también esperemos que le llegue eso a la audiencia definitivamente que existe Marina Vela en Barcelona y que tenemos gente muy importante que pueden eventualmente evacuar algún servicio y ojalá que lleguen más latinoamericanos a Barcelona así vamos a sentir un poco más el swing latino ahí en esa zona de Barcelona no dude que les les tendremos las puertas bien abiertas sí un gusto realmente don Fernando esperemos que no sea la última vamos a estar mirando siempre lo que hace Marina Vela tratar justamente de interactuar y de esa forma no solamente de contenido periodístico sino también que sea una realidad empresarial porque hacer realidad empresarial lo que hace es que se produzca realmente una generación de trabajo y generación de trabajo y eso genera riqueza pues muchísimas gracias también a ustedes por contar con nosotros por darnos la oportunidad de poder poner nuestra Marina en su en su mapa para decirlo de alguna forma y y ya saben ustedes que estamos a su a su disposición y que si si se vienen a dar una vuelta por por Barcelona será muy bien recibido gracias gracias muy amable don Fernando allá sí que tuvimos este en esta entrevista bastante interesante y espero que esto no sea la última así que saludos cordiales a todos los que trabajan en Marina Vela lo mismo digo un saludo desde España y hasta pronto gracias bueno muy interesante realmente la charla con el señor Fernando Gallá y toda esta industria de de construcciones navales también en cuanto a lo que tiene que ver los yates en el mundo entero este tema porque porque al final le cuentas así como como existen deportes el un sector justamente que conoces muy bien Gilberto donde venís también es justamente el rally verdad que es un deporte a pesar de de el alto costo que requiere tener un auto de incompetencia más toda la infraestructura el viajar que está a ciento por ciento enfocada a lo que es justamente a la producción de embarcaciones de de alto nivel en cuanto a lujos por sobre todas las cosas pero para un sector realmente exclusivo porque no todo tiene la posibilidad obviamente de adquirir un yate y más todavía un yate de lujo y con todos los costos que eso implica verdad es un mercado enfocado definitivamente para un segmento de la población mundial pudiente definitivamente porque la construcción la adquisición la puesta en funcionamiento el mantenimiento y la guarda de de un yate y no es una embarcación que uno va a su y pone en marcha todos los días tiene definitivamente su costo o sea es para gente que en verdad está tiene seguramente algún tipo de de actividad en Europa los europeos naturalmente pero gente de otros continentes que van a Europa y van a marina vela o a las distintas marinas velas que existe en el mundo es porque tiene alguna actividad que le relaciona a esos lugares y de paso van a disfrutar de de esos lujos de hecho que yo no quería hacer más larga la entrevista será en otra oportunidad pero sabemos que también este este negocio genera otro negocio por ejemplo muchos se preguntarán bueno pero una persona va a tener anclado amarrado un buque que sale 500 millones de dólares uno de los más altos que se han producido hasta el momento de este tipo de buques pero generalmente hay está el costo del amarre por otro lado hay que recordar que estas naves tienen sus cocineros sus maquinistas sus sus capitanes y y una serie de de personas que tienen que hacer la labor prácticamente de un hotel flotante exactamente y eso requiere un costo pero sabes que también muchos se preguntarán pero pero cuántas cuántos días o semanas navegará un millonario una persona que tiene un buque de ese tipo no también hay empresas que se dedican justamente a vender entre comillas esos servicios entonces de repente le venden para otro sector de la sociedad que quiere otro tipo de evento en el mar lo que sea entonces hay una empresa que genera y simplemente eso ayuda para los costos fijos exactamente para los costos fijos de mantener eso exactamente bueno estuvimos recién por la zona de hecho desde esta mañana estuvimos ahí en la zona de la asociación paraguaya de caza y pesca donde se está llevando adelante en estos momentos en plena actividad ya en pleno funcionamiento la segunda etapa de esta competencia el primer la primera fecha del campeonato nacional de motonáutica la verdad una modalidad muy muy interesante porque obviamente es completamente diferente a lo que uno conoce en cuanto a las actividades deportivas en general porque requiere un tipo diferente de manejo la relación que existe obviamente entre la velocidad la destreza y todo lo que uno tiene que conocer en cuanto al manejo en el agua se aplica definitivamente en esta en este deporte que es el la competencia motonáutica justamente y y con un gran destaque del piloto Guillermo Barraíl Guillermo Barraíl compita habitualmente en las distintas fechas hoy lo vimos partir tercero y llegó primero con usted que tenía un viento norte hoy teníamos miraba yo las condiciones climáticas esta mañana decía es un viento norte decía viento norte a 23 kilómetros por hora puedo asegurar que estaba por lo menos más de 40 kilómetros por hora el viento ahí en el río fácilmente 45 porque por momentos ventarrones que inclusive superaba los 50 kilómetros por hora ahí se nota en las imágenes el río bastante picado Guillermo Barraíl inclusive con una técnica muy interesante al momento de concluir la primera la primera vuelta lo hacía de muy buena manera partieron desde ahí de la zona de la asociación paraguaya de caza y pesca fueron hasta la zona de Sajonia unos 3 kilómetros y medio aguas arriba más o menos pegaron la vuelta en una olla y retornaron aguas abajo pero de su día tenían viento norte en contra y el agua la corriente del agua propiamente en contra también sin embargo muy picado sí sin embargo supo sortear estas condiciones y él como que en la primera vuelta lo vi medio acostado por decirlo de alguna manera sobre sobre el asiento de la moto lo que le daba una mejor aerodinámica ya en la segunda vuelta le vi un poco más más guardado y la tercera vuelta ya concluyendo en ese lugar ahí en el punto de partida así que la primera etapa por lo menos lo ganó Guillermo Barraíl sí me llamó la atención una cuestión poca cantidad de de inscriptos podría ser una una de las razones que esto está volviendo a retomar es la primera fecha tal vez muchos estén fuera del país estén vacacionando pero no había más de 15 15 motos más o menos no es normal eso yo recuerdo que en los 90 y un poco más el el tema de la moto náutica y el moto esquí estuvieron muy en boga y muy fuertemente había muchos participantes se hicieron inclusive dentro de una modalidad rally que se hizo allá por el salado allá cerca del lago de San Bernardino y todo ese tipo de cosas y y bueno había muchas actividades recuerdo que inclusive en los 90 si Arturo Acuña estaba haciendo una transmisión aquí en la zona del ya en ese entonces que estaba muy despoblada todavía por cierto en lo en en ese lugar donde hoy está un lugar de eventos muy importante en esa en esa zona se hizo la competencia y vos sabés que había un marco de público interesante y el de el deporte también aparte de eso cuando hay una organización buena y tiene impacto justamente ese deporte en la gente eso también genera justamente movimiento de dinero porque y uno en este caso y las proyecciones que existen para este 2022 en materia de recaudaciones te comento que Petrolera San Antonio Petrozan es la terminal portuaria privada de mayor capacidad de almacenaje de petróleo y derivados de todo el país tanques con capacidad de 66 mil metros cúbicos con los más altos estándares de calidad internacional muelle de 45 metros para traque de embarcaciones modernas tecnologías en sistemas de cargas de camiones con dispositivos de medición para operaciones más rápidas y seguras sistema de prevención contra incendio bajo norma ISO 9001-2015 oficina está en aviadores el chaco 1669 casi san martín edificio tercer piso teléfono 021 451-728 Petrolera San Antonio Petrozan y solución logística sociedad anónima hace más de una década es el puerto privado terrestre número uno del país brindando excelencia y seguridad en los servicios logísticos portuarios certificado por la ISO 9001 ubicación estratégica en la ciudad de Mariano Roque Alonso teléfono 021-238-1646 encontrarlos en Facebook Instagram como Solución Logística PS Puerto Seguro Terrestre en este caso Solución Logística SA tu confianza es nuestra satisfacción y justamente Puerto Seguro Fluvial SA en la terminal portuaria multipropósito ubicado en la ciudad de Villeta especializado en la atención de cargas de importaciones fluviales terrestres y exportaciones fluviales Puerto Seguro Fluvial te da respaldo teléfono 021-238-1627 en Paraguay Fluvial hacemos una pausa ya volvemos Regopar retenes y gomas paraguayas más de tres décadas dedicadas a la fabricación de retenes gomas juntas burletes y piezas de caucho en general contamos con más de 16.000 ítems distintos de acuerdo a las especificaciones de nuestros clientes defensor del chaco 246 en Lambaré celular 0986-600912 email regopar arroba regopar.com.py seguinos en facebook instagram y twitter si hablamos de gomas regopar es la solución puerto seguro fluvial s.a. terminal portuaria multipropósito terrestre y fluvial ubicada en la ciudad de Villeta especializada en la atención de cargas generales crecimiento constante acompañado de calidad en servicios e infraestructura logrando así la satisfacción del cliente contáctenos al 021-238-1627 o visítenos en nuestras redes sociales como puerto seguro fluvial s.a. en facebook instagram twitter y linkedin puerto seguro fluvial te damos respaldo naviera mercopars asid ofreciendo facilidades logísticas a lo largo de la hidrovía paraguay paraná con operaciones en argentina brasil uruguay bolivia y paraguay cuenta con una flota operativa de 23 remolcadores de empuje 19 barcazas tanques 3 barcazas para GLP y 240 de carga seca capacitación constante en seguridad del personal análisis y mitigación de accidentes cartas de navegación electrónica auditoría interna ISM procesos de baiting y más con certificación en código IGS del Lloyd's Register naviera mercopars asid oficina en aviadores del chaco 1669 edificio IMAC piso 3 y base operativa en el kilómetro 1604 del río paraguay en San Antonio teléfono 021 451 728 Electropatco SRL desarrollo y ejecución de proyectos eléctricos navales e industriales automatismo control y protección de todo tipo de máquinas eléctricas monitoreo y control de consumos de motores propulsores grupos generadores y niveles de tanques de combustibles sistema de monitoreo alarmas y protecciones de motores propulsores generadores de embarcaciones y sistema de paradas de emergencias mantenimiento general de grupos generadores y tableros eléctricos oficina y laboratorio en jóvenes mártires por la democracia número 32425 casi Francisco Acuña de Figueroa Lambaré e-mail e-book e-instagram como River Service Astillero Agua PSA Remolcadores buques y barcazas del tipo Jumbo cuenta con ingenieros y mano de obra altamente calificada para reparaciones de líneas de ejes cambios de paso de hélices y más Astillero Agua P ubicado en el kilómetro 1620 margen izquierda del río Paraguay llamanos al 021 210 355 o escribinos a info arroba lpg punto 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 peyriega Astillero Agua P SA desde 1980 pioneros en construcciones navales en el país seguinos en nuestras redes sociales somos la compañía aeronaval SA ofrecemos servicios logísticos fluviales a través de una flota de modernos remolcadores con dobles sistemas de propulsores generadores y gobierno lo que brinda la seguridad garantía y rapidez en las operaciones servicios portuarios in out fletes fluviales cabotaje nacional y grúa flotante ubicados en kilómetro 395 del río Paraguay costanera norte contactanos a presupuesto arroba aeronaval punto punto peyriega o al 0986 2640 77 www.aeronaval punto com punto pey compañía aeronaval SA somos el camino hacia un mañana mejor para mantenerte bien informado visita www.paraguayfluvial.com portal de noticias especializadas del sector fluvial marítimo portuario y la industria naval del país y el mundo seguinos en facebook twitter instagram y youtube paraguay fluvial tu canal tu canal tu información security site empresa de seguridad especializada en custodia de cargas líquida seca y generales serenajes embarcazas remolcadores buques terminales portuarias y más personales altamente calificados capacitación permanente y años de experiencia en el rubro con una sólida confianza security site oficina en cecilio baes número 390 esquina al verde teléfono 0974 128224 email contacto arroba security site punto com punto p navi ship paraguay sa fletes fluviales de cargas contenerizadas cubriendo las rutas asunción buenos aires y montevideo navi ship paraguay sa en independencia nacional 1518 entre lomas valentinas y blasgaray asunción teléfono 021 491 053 navi ship paraguay sa continuamos con paraguay fluvial información especializada del sector fluvial publicado senhoras e senhores essa é pra todo mundo ir pra casa numa boca alô galera avocación 3 de la tarde con 13 minutos en toda la república del paraguay seguimos aquí en la 780 m en radio primero de marzo esto sigue siendo paraguay fluvial también hasta las 4 de la tarde continúa la competencia decíamos a partir de las 4 de la tarde mega tv en vivo y en directo ahí desde la asociación paraguaya de casa y pesca hasta todo el equipo de media tv muy temprano ahí arturo acuña lo vimos también a a todos a todos los muchachos ahí de cámara a completito el equipo pensé que le iban a encontrar por ahí a adrián por ejemplo vino por acá para estar con nosotros también como se llama su pesca deportiva mañana le toca para ese adrián en serio mañana un día interesante porque además de la competencia propiamente va a ser un día de chupín de pescado en la asociación paraguaya de casa y pesca escuchamos eso definitivamente lo decía el presidente así que entonces toda esta actividad y la tirañita como están por ahí no y la verdad que no aparecieron yo creo que el rugir de los motores le hicieron exactamente le hicieron desaparecer un poquitito se nota la bajante del río en esa zona definitivamente es muy notorio los rastros de la bajante en línea general en distintos lugares verdad es impresionante en ese lugar se tenía otro panorama totalmente otro panorama hoy el canal o todo el espejo de agua más allá del canal el espejo de agua en general se redujo bastante a pocos metros realmente a unos no sé te diría 100 metros si es mucho 150 metros y cuando antes en ese mismo lugar había fácilmente casi 300 metros de espejo de agua se angostó terriblemente si señor mucha información también para compartir mucha información también para compartir con toda la audiencia el día de hoy también justamente ya vamos a hablar en el minuto también con el director de la aduana nacional el director nacional de aduanas también que nos está sintonizando nos dice enviamos un gran saludo también a él él va a estar en la zona de cordillera según también nos comentaba y que justamente desde ahí muy gentilmente nos dio a atender porque vamos a hablar con él justamente algunos datos muy interesantes que tiene para compartir con nosotros en relación a cómo ha cerrado este año o el año 2021 en relación a las recaudaciones dentro de la aduana paraguaya el mes de noviembre tuvo récord histórico de recaudación la aduana paraguaya y el mes de diciembre estuvo muy cerca pasando la mitad del mes de enero y nos interesa mucho saber cómo ha cerrado en materia de recaudaciones el año 2021 sabemos que el 2020 trajo con él además de una importante reducción considerando el tema de la pandemia las restricciones que hubieron el 2021 cómo le trató a las recaudaciones en la aduana paraguaya director y bueno gracias a Dios nos recuperamos con mucha fuerza en el 2021 la recaudación llegó a más de 12 millones de guaraníes eso representa o representó cerca del 26% más que el año 2020 pero también es una es una recaudación superior a todo el periodo prepandémico también es decir con creces y además aproximadamente tenemos un promedio de un billón mensual normalmente la recaudación cuando en el 2018 en el segundo semestre hemos alcanzado por primera vez el billón era un gran festejo para toda la para toda digamos la recaudación para el fisco también obviamente pero el año 2021 se constituyó una recaudación que dividiendo por los 12 meses sale en promedio más de un billón mensual este comportamiento se debe un poco también a una recuperación de la economía por una parte o también tiene un factor interesante que justamente tiene que ver con el gran trabajo que viene realizando conjuntamente la aduana con otras instituciones en la lucha al contrabando director si es una combinación de factores efectivamente también hay una recuperación de la economía por otro lado también hay un efecto de formalización hay muchos sectores que están formalizándose estamos trabajando mucho en el tema de sistemas en compartir información con otras aduanas de otros países haciendo controles cruzados estamos apelando mucho a la tecnología también pero digamos es una combinación de varios factores y uno de ellos también tiene que ver con la mayor utilización de tecnología también en el trabajo que estamos haciendo pero también tiene que ver con el esfuerzo que hizo el sector que hicieron los funcionarios en acompañar este proceso también de recuperación de la economía por otra parte también vimos que el mes de noviembre en particular ha llegado y superado los récords también históricos los récords históricos de recaudaciones entendemos que un poco también eso tuvo que ver con una cuestión que la situación de nuestros ríos hizo que los importadores se anticiparan a la ola de importación que se suele dar habitualmente a fin de año y ya entre octubre y noviembre se anticiparon y trajeron lo que tenían que traer en cuanto a importaciones director así es llegamos en noviembre de 2021 a 1.273.000 millones de guaraníes en octubre algo muy similar un monto también de 1.272.000 millones es decir efectivamente entre octubre y noviembre tuvimos una una recaudación a nivel histórico digamos un récord importante igual ahora en enero que ya estamos estamos teniendo muy buena recaudación si bien digamos que la gente el sector importador se adelantó por todo este problema que estamos teniendo con los ríos todavía vemos un ritmo bastante fuerte en las recaudaciones en el mes de enero vamos a cerrar igual el mes de enero seguramente superando el billón director Gilberto Centurión le saluda un gusto saludarte Gilberto bueno estos números cuando te escuchen la gente del gremio de docente le va a apretar al presidente y al ministerio de educación algunos ajustes yo recuerdo que el año pasado bueno hubo realmente promesa por un lado y bueno yo no sé si eran las proyecciones que tenían en ese momento que si yo el equipo económico de nuestro país del gobierno actual no era tan cierta verdad pero después se dieron cuenta de la gente del gremio que si se ajustaban a una ecuación que estaba previsto justamente para renegociar una el tema salarial saltó decididamente la eficiencia de la aduana y ahí tuvo que sentarse nuevamente la gente del gobierno a negociar ese ese tema de los récords de recaudaciones que se estaba generando a través de la gestión de aduanas sí efectivamente para mí fue un gran conflicto tener que dar esta buena noticia sabiendo que había en ese momento presión para este para el tema de el salario docente pero también hay que reconocer que la pandemia generó impactos muy grandes el endeudamiento también va a significar por un periodo largo de largo plazo pagos mensuales de servicio de la deuda amortizaciones que hay que ir haciendo además el país ha invertido muchísimo en infraestructura y eso también con el endeudamiento entonces estos fondos no son suficientes para recordemos que no no es mi área involucrada en el tema docente pero creo que son 70.000 80.000 cargos docentes entonces cualquier aumento por más pequeño que sea multiplicado por 80.000 por 13 y serían 12 meses más la guinaldo siempre implica un compromiso muy grande entonces estamos en digamos con niveles superiores de desembolso por digamos por tema de la salud hay que mantener toda la infraestructura que se montó y hay grandes déficits sociales acumulados y demandas insatisfechas que evidentemente si todo va a gasto corriente finalmente no nos queda para inversiones sí pero por otro lado como usted estaba diciendo existen realmente temas negativos temas positivos y que al final tenemos un término medio por decirlo así dentro del macro de la economía de nuestro país en relación a otros países de la región que estamos mejor parados por decirlo así por crear una figura porque de repente inclusive hasta esta bajante extrema histórica que se está teniendo desde los ríos y que genera realmente menores dividendos para todos los sectores tanto productores del sector de la logística y otra gente que trabaja en el sector sin embargo se producen por ejemplo récord de exportación de carne vacuna también se ha recuperado bastante la gente del sector de maquila y entonces hay una serie de cosas que van compensando una con la otra y definitivamente dentro de todo este desorden por decirlo así entre comillas que existe a raíz de esta de este escenario pandémico Paraguay la está peleando como se dice así es estamos mejor posicionados a nivel comparativo puede ver que fuimos mucho menos golpeados nos estamos recuperando más rápidamente que en la región y Paraguay pasó por en algún momento por la peor epidemia de dengue no solamente vino la pandemia la peor de todos los tiempos eso entiendo que las 600.000 personas fueron a afectarse implica impacto en el mercado laboral tuvimos aquí inundaciones incendios intentos de juicio político de todo tipo de problemas sin embargo la economía paraguaya se está recuperando estamos hablando de recaudaciones muy importantes y bueno realmente es un país muy resiliente a pesar de estar en una región muy de una región en el cono sur con mucho desorden mucha esterogeneidad en la política macroeconómica de los países vecinos tenemos un país cercano con el que tenemos mucha vinculación de Argentina que tienen serios problemas macroeconómicos la moneda paraguaya está mucho más fuerte que el de la región y eso además es algo positivo también motiva las compras de contrabando entonces es una batalla permanente y bueno se nota que hay una alta resiliencia del paraguayo del paraguay y bueno hay muy buenas noticias a pesar de todas las situaciones otro tema también director nos pasaban justamente nos comentaban alguna información relacionada al tema de las embarcaciones que arribaron en algún momento a nuestro país en condición de leasing y que muchos de ellos ya cumplieron el tiempo del leasing justamente que es una figura comercial de financiación justamente también y que requiere de un pago periódico de dividendos justamente sin embargo nos decían que hay una importante cantidad de flotas de embarcaciones con leasing vencido en estado que no 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 están navegando en algunos casos pero están en nuestro país y otros que inclusive están navegando porque nos están pagando verdad no sé cómo se encuentra y cómo se maneja excelente cuando se mudan al nuevo edificio director y bueno ya no quiero decir porque cada que digo se me postura un poco más pero ahora prácticamente ya es un hecho que estaríamos el 15 de febrero en la sede sería la sede central de la aduana frente a la bahía y está construido en el edificio es un edificio contiguo al edificio de Sofía Sofía se le llama al sistema al edificio que está en el que está nuestro equipo de informática de tecnología y ahí hicimos un edificio de 8 niveles y ahí estaríamos mudándonos el 15 de febrero excelente estamos montando una pantalla gigante ahí y en esa pantalla va a mostrar online en tiempo real la recabación minuto a minuto entonces eso también va a ser un atractivo especial de la nueva sede sí también en base a esta coyuntura que estamos viviendo del tema del contrabando el perjudicio también que eso crea a las empresas paraguayas que producen esos esos mismos servicios o productos y se habla en este momento de una nueva ley que castigaría con más severidad el tema de este frasco que es lo que si seguimos soportando y no solamente acá en el mundo solamente lo que pasa que en algunos más otros menos pero decididamente parece que hay otra visión de este delito y está en parlamento eso para ver si las aplicaciones y las sanciones que pueda tener este delito sean más severas así es inicialmente el tratamiento en el congreso partió en la reunión que tuvimos con el presidente de la república y diferentes gremios en el palacio y ahí obviamente una de las conclusiones en las que arribamos es que tiene que haber mayor peso jurídico en las intervenciones por ejemplo del ministro de industria de comercio de la SED cerrando comercios que están operando con mercadería de contrabando entonces el efecto disuasivo va a ser mucho más fuerte porque hay que reconocer que los precios son muy bajos en los países vecinos entonces principalmente en la Argentina en este momento por la debilidad de la moneda argentina entonces es un gran problema pero así como en algún momento el COVID generó mucho miedo y la gente hasta los contrabandistas pararon de traer y ahí se recuperó la industria en plena pandemia en los primeros meses así también tiene que haber temor de parte de tiene que haber temor en los contrabandistas y eso solamente se da con el fin de la impunidad y con sanciones fuertes cuando la gente vea encarcelada a varias personas o a muchas que están en este digamos en este comercio ilegal va a haber más temor y la gente se va a cuidar es la única salida porque estamos hablando de nuestras fronteras muy extensas digamos vulnerables y hay una gran cantidad de compradores a quienes no les interesa mucho si compran o no de compradores la gente también cultural de nuestro país por último director agradeciendo enormemente también el tiempo el tema del arancel común del mercosur justamente un tema también que se viene debatiendo hace tiempo ¿es aplicable? ¿es posible? ¿eso realmente se puede llegar a desarrollar y generar en algún momento? sí ahí también yo tengo algunas preocupaciones te adelanto por ejemplo como bloque claro que es posible ahora como hay que evaluar siempre el costo y beneficio ahora por ejemplo este acuerdo Mercosur Unión Europea festejamos porque obviamente se abre un mercado grande para el sector productor de Paraguay entrar a la Europa al mercado común europeo sin pagar arancel y abrir las puertas también a europeos para que vengan para traer un productor europeo sin pagar arancel eso del punto de vista de la aduana implica cerca de 100 millones de dólares menos de recaudación multiplicado por 5 años eso son 500 millones en un periodo de gobierno entonces si uno hace una comparación con cuánto tenemos que venderle a Europa para recuperar esos 100 millones al año uno tiene que ir calculando que las empresas que le venden al extranjero venden aproximadamente 10 mil millones de dólares y hay una rentabilidad del 10% serían mil millones de dólares de rentabilidad impuesto a la renta 100 millones entonces implica que Paraguay tendría que estar vendiendo cerca de 10 mil millones por año para recuperar ese impuesto perdido entonces todos esos acuerdos son factibles pero hay que siempre devaluar cuánto beneficio efectivamente director muchas gracias por el tiempo gracias por permitir esta comunicación y hasta otro momento gracias a ustedes muy amable así entonces estamos en comunicación con Julio Fernández director de la aduana paraguaya pintándonos un panorama completo cómo cerró el 2021 en materia de recaudaciones nos dijeron o nos dijo el director de la aduana fue inclusive una recaudación superior a la etapa prepandémica naturalmente superior al 2020 que fue la época dura de la pandemia distintos factores entre ellos justamente la recuperación de la economía la anticipación de los comerciantes en traer en stock en cargarse de stock de algunas cuestiones o sea que en el mercado local también está escaseando algunos productos principalmente electrónica ¿verdad? y otros productos de importación no está habiendo disponible en el mercado y eso definitivamente tiene un poco que ver con el tema de toda esa cuestión de cuánto cuesta traer a veces uno trae un ejemplo tonto una computadora un autorradio un producto electrónico en general y tiene que tener un margen para que sea vendible que sea negocio para que sea negocio ahora como se disparó tanto el precio del flete del flete marítimo principalmente y si 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 se le aplica el mismo porcentaje de ganancia más cargando todo el costo de 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 la logística que se disparó ese producto no se va a vender nunca ya va a ser incomparable porque además hay todo ese estudio de mercado realizado que que ese justamente ese producto va dirigido a un segmento de la sociedad que no precisamente es de un nivel muy alto ¿verdad? Eynardo Domínguez me dijo en una comunicación privada que hay clientes importadores habituales de ellos que han dejado de importar momentáneamente porque hicieron justamente los cálculos y estos altos costos de logística coyunturales que muchos vaticinan que podría esto tener una mejora ya en el año dos mil veintitrés Diego y ojalá que sea eso porque realmente está produciendo una inflación fantasiosa por decirlo así como dicen muchos economistas porque es una inflación artificial porque se han roto justamente la cadena de suministro la cadena de logística y por supuesto hay muchos aprovechados también digo bien porque en situaciones hay personas o empresas que se han enriquecido en plena guerra en pleno conflicto y hoy están ocurriendo eso pero no sabemos si eso es pan para hoy y hambre para mañana también para el sector porque hay que vaticinar que están buscando la gente en base a lo que ocurrió con esta experiencia que estamos teniendo hoy a nivel global saben que están buscando como se dice opciones y hay empresas que están saliendo es más multimillonarios o personas importantes financieramente de China continental que están saliendo de China porque también China pareciera que a un corto plazo no ven realmente una firmeza como para seguir invirtiendo efectivamente el mundo está cambiando el mundo está mucho se habló y se analizó cómo va a ser la pospandemia y la verdad que va a tener grandes cambios el precio del petróleo acá en Paraguay está volviendo a subir se va a volver a remarcar el lunes parece que hay una reunión por ejemplo se va a volver a remarcar el tema del precio del petróleo o sea hay tantas cuestiones que se tiene que analizar y que se tendrá que ver cómo va a ser justamente la etapa pospandémica particularmente creo que en el 2023 2024 en adelante vamos a poder tener un panorama claro esto va a decantar con el tema de las vacunas que ya se están generando inclusive pastillas y compañía el codivino para quedarse entre nosotros pero vamos a encontrar el método de poder protegernos así que recién ahí vamos a poder volver a la normalidad como lo conocemos vamos a escuchar ahora Gilberto si te parece unos minutos nada más cómo cómo continúa la competencia allá en la asociación paraguaya de caza y pesca vamos a irnos ahí después de que terminemos el programa a través de ritmo motor está tu querido amigo colega y creo que tu compadre también Reinerio Ríos en los relatos si contando mal y pronto a lo mejor trabajé 17 años con él en distintos medios si y en los comentarios está Jorge el niño Sosa por ejemplo si lo conocimos acá también en sus inicios con el señor Arturo en su momento y Reinerio me tiró el micrófono hace rato y fui muy atrevido en intentar en intentar comentar ahora vamos a escuchar un poquito lo que cómo va cómo va la competencia a ver vamos a poner el audio ahora mismo a ver qué dice nuestro amigo Reinerio Ríos que está transmitiendo justamente a través de www.ritmomotor.com la página justamente de que está sintonizando a través de la no sé si a través de la 98.1 FM en este caso pero por supuesto retransmitiendo a través de www.ritmomotor.com que es la página oficial digamos en este caso y a partir de las 4 de la tarde toda toda la competencia en vivo y en directo a través de Mega TV a través de Mega TV justamente donde vamos a tener todos los pormenores de la competencia cómo cómo continúa la verdad que nos interesa mucho saber y desde aquí nos interesa mucho fomentar el deporte náutico Gilberto porque es un un área también que que requiere de 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 un acompañamiento de de la comunicación de la prensa bastante fuerte para que se para seguir fomentando ¿verdad? Sobre todo las cosas para las nuevas generaciones para lo que vienen para los chicos y nos comentaba también el presidente de la asociación paraguaya casi pesca luego la escuela de pesca por ejemplo para chicos de cinco años que 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 van a que ya están hoy día compitiendo que ya están practicando por lo menos para la pesca van a tener algunas cuestiones muy motivacionales como por ejemplo la siembra de de aledines por ejemplo que se suele hacer el año pasado creo que llegaron a hacer también a través juntamente de un proyecto de con la gente de Yacineta es decir suelen es decir habitualmente tienen un un calendario de ese tipo de cosas y me parece excepcional esos proyectos que retroalimentar justamente nuestros ríos yo creo que con todo lo que pasó y lo que está pasando también creo que la nueva generación espero que tengan otra visión diferente de muchos de nosotros de la importancia de las riquezas que tiene el Paraguay y de cuidar justamente todo lo que tenga que ver con la naturaleza el cambio climático es impresionante te imaginas ese tsunami que se dio en Tonga estaba leyendo ayer que se quedaron realmente desabastecidos justamente de agua potable menos mal que el gobierno de Australia y de Nueva Zelanda le está prestando ayuda inclusive China también continental está en ese plan para tratar justamente de hacerle un salvataje a esas 100.000 personas no sé cuántas ilas conforman justamente Tonga pero te imaginas eso yo me he preguntado la otra vez mira si un buque estaba pasando no solamente un buque que esté pasando en el momento de erucionar por ejemplo ese volcán hubiera sido terrible no sé un desastre sí es así mismo son las 3 de la tarde con 40 minutos en toda la República del Paraguay estamos siendo presentados por Petrolera San Antonio Petrozan la terminal portuaria privada de mayor capacidad almacenaje de petróleos derivados del país tanques con capacidad de 66.000 metros cúbicos con los más altos estándares de calidad internacional muelles de 45 metros para traque de embarcaciones modernas tecnologías en sistemas de carga de camiones con dispositivos de medición para operaciones más rápidas y seguras sistema de prevención contra incendio bajo norma ISO 9001-2015 oficina en Asunción aviadores del Chaco 1669 Casi San Martín edificio Aymac tercer piso teléfono 021-451-728 y la planta de operación de almacenaje está en la avenida San Antonio Casi primero de marzo en San Antonio teléfono 021-991-030 al 2 Petroleras San Antonio Petrozan solución logística S.A. hace más de una década es el puerto privado terrestre número uno del país brindando excelencia y seguridad en los servicios de logística portuaria certificada por la ISO 9001 ubicación estratégica en la ciudad de Mariano Roque Alonso teléfono 021-238-1646 encontraros en Facebook Instagram como solución logística PS solución logística S.A. tu confianza nuestra satisfacción y puerto seguro fluvial S.A. es la terminal portuaria multipropósito de la ciudad de Villeta especializada en atención de cargas de importación terrestre exportación fluvial te da respaldo teléfono 021-238-1627 también está con nosotros Navicín Paraguay independencia nacional 1518 gomas juntas burletes y piezas de caucho en general contamos con más de 16.000 ítems distintos de acuerdo a las especificaciones de nuestros clientes Defensor del Chaco 246 Lambaré celular 0986-600912 email regopar arroba regopar punto com punto p y seguinos en Facebook Instagram y Twitter si hablamos de gomas Regopar es la solución Solución Logística S.A. hace más de una década somos el puerto privado terrestre número uno del país brindando excelencia y seguridad en nuestros servicios de logística portuaria certificada por la ISO 9001 ubicación estratégica en la ciudad de Mariano Roquelonso teléfono 238-1646 encuéntranos en Facebook Instagram como Solución Logística PS Solución Logística S.A. tu confianza nuestra satisfacción Petroleras San Antonio PetroSan la terminal portuaria privada de mayor capacidad de almacenaje de petróleo y derivados del país tanques con capacidad de 66.000 metros cúbicos con los más altos estándares de calidad internacional muelle de 45 metros para traque de embarcaciones modernas tecnologías en sistemas de carga de camiones con dispositivos de medición para operaciones más rápidas y seguras sistema de prevención contra incendio bajo norma ISO 9001-2015 oficina oficina en aviadores del chaco 1669 casi san martín edificio imac tercer piso teléfono 451-728 con rastreo automático planta de operación y almacenaje en avenida san antonio casi primero de marzo san antonio teléfono 991-030 al 2 petrolera san antonio petrozan somos la compañía aeronaval s ofrecemos servicios logísticos fluviales a través de una flota de modernos remolcadores con dobles sistemas de propulsores generadores y gobierno lo que brinda la seguridad garantía y rapidez en las operaciones servicios portuarios in out fletes fluviales cabotaje nacional y grúa flotante ubicados en kilómetro 395 del río paraguay costanera norte contactanos a presupuesto arroba aeronaval punto com punto y o al 0986 2640 77 www.aeronaval punto com punto pi compañía aeronaval s a somos el camino hacia un mañana mejor patco ingeniería s r l proyectos de ingeniería naval e industrial puesta en clase de embarcaciones calibraciones de equipos válvulas manómetros prueba de capacidad de pescantes molinetes y elementos de amarres con certificación proyecto y fabricación de estructuras metálicas tanques de combustibles elementos de amarres escotillas y puertas estancas ensayos no destructivos pericias navales electromecánicas y tasaciones de embarcaciones máquinas e industrias en general cursos con certificación internacional en ensayos no destructivos y seguridad industrial con instructores categoría a habilitados por el ministerio de justicia y trabajo más de 15 años de experiencia en el rubro oficina y laboratorio en jóvenes mártires por la democracia número 3425 casi francisco acuño de figueroa lambaré email patco arroba patco punto com punto pi teléfono 021 940 779 ingresa www.patco.com punto pi patco ingeniería srl astillero astillero aguapé s a cuenta con mano de obra especializada en remolcadores buques y barcazas del tipo jumbo reparaciones de líneas de ejes cambios de paso de hélices y más astillero aguapé ubicado en el kilómetro 1620 margen izquierda del río paraguay llamanos al 021 210 355 o escribinos a info arroba lpg punto com punto p astillero aguapé s a desde 1980 pioneros en construcciones normales en el país seguinos en nuestras redes sociales navi ship paraguay s a fletes fluviales de cargas contenerizadas cubriendo las rutas asunción buenos aires y montevideo navi ship paraguay s a en independencia nacional 1518 entre lomas valentinas y blas asunción teléfono 021 491053 navi ship paraguay s a para mantenerte bien informado visita www.paraguayfluvial.com portal de noticias especializadas del sector fluvial marítimo portuario y la industria naval del país y el mundo seguinos en facebook twitter instagram y youtube paraguay fluvial tu canal tu información river service la mayor empresa de soluciones logísticas y salvamento de la región buceo técnico reflotamientos de embarcaciones inspecciones de muelles soldaduras subacuáticas grúas flotantes de alta capacidad para aliges y estivas plantel técnico profesional la última tecnología en equipamiento de buceo con los más altos estándares internacionales más de 20 años de trayectoria en peritaje naval river service oficina y base operativa en teniente canonicof esquina isabel la católica asunción email info arroba riverservice punto com punto pi teléfono 328 6616 seguinos en facebook e instagram como river service continuamos con paraguay fluvial información especializada del sector fluvial en el sector fluvial en el sector fluvial Que me voy a morir Amándote, amándote, amándote Algún día sabrás lo que ha sido vivido Amándote, amándote, amándote Son las 3 de la tarde y 49 minutos en toda la República del Paraguay Seguimos en la 780M en Radio Primero de Marzo Fenómeno esperado, vientos del sector norte Con intensidad moderada a fuerte Híjole, y yo creo que se sentía esta velocidad La intensidad entre 40 y 70 km por hora El viento norte, se sentía esta intensidad del viento Ahí en la costa del río En la zona de la Asociación Paraguaya de Caza y Pesca Donde continúa la competencia Decíamos recién que al finalizar la transmisión Vamos a estar de vuelta por ahí Pegándonos una vueltita para ver cómo concluye Por sobre todas las cosas Para marcar presencia, para llevarle también todas las alternativas A los que están siguiendo la carrera Lo pueden hacer de hecho a través de www.ritmomotor.com Y a partir de las 4 de la tarde Mega TV A través de la plataforma O quienes tienen Tigo TV en su casa El sistema de Tigo justamente podrán ver A través del canal de aire propiamente de Mega TV Enviamos también un gran saludo Nos están escuchando desde la zona de Fuerte Olimpo Nos dicen Y Javier Walter Javier Solís Cañiza Desde el Hércules 17 Reinaldo Río, Juan Enciso Conchi Valdez y David Narváez Nos están escuchando entonces Desde la zona de Fuerte Olimpo A bordo del remolgador Hércules 17 Realmente agradecemos enormemente La preferencia por escucharnos a nosotros Por estar en sintonía Y comentarnos por favor Walter También si seguís en línea Walter Javier Solís En este caso que nos está escuchando En la zona de Fuerte Olimpo ¿Cuánto grado de temperatura hace? Me imagino Si acá estamos sintiendo esta temperatura terrible De más de 40 grados Imagínate lo que debe ser En la zona de Fuerte Olimpo Por ejemplo Donde habitualmente siempre hace calor Y con esta temperatura y un viento norte 40 grados punto 4 Es la sensación térmica Que se tiene en este momento Si Un fenómeno que se ha dado realmente en Australia Hablando justamente de picos de calor Terrible en algunos En una zona geográfica de Australia Vos sabés que ahí Le encontramos los gringos Por decirlo así Entre comillas Una solución Para vivir Si Las casas eran todas bajo tierra Definitivamente Subterráneas Subterráneas Es más Hubo uno Unos ciudadanos Creo que Suizos O alemanes Que vinieron a Europa Hace un tiempo Y que vinieron a sentarse En En el Chaco Y hicieron lo mismo Pero yo creo que eso Lo vamos a hacer todos A partir del próximo año No sé si en tu patio Ya puedes generar Alguna habitación Vos sabés que se me estaba ocurriendo Algo Que vamos a tratar de desarrollar Los muchachos están todos vacaciones Nomás todavía En esta época Pero cuando ya vayan retomando En sus distintas actividades Los amigos Vamos a tratar de fomentar Fuertemente Y en serio La Plantación de árboles En distintos lugares Y que sea una iniciativa Del sector naviero El sector portuario Anteriormente Años anteriores Teníamos una bajante Una creciente terrible Una crecida terrible Que duró cuatro o cinco años Inundaciones por todos lados Hoy veíamos El río está Casi como un arroyo ¿Verdad? Es terrible Entonces Yo creo que es el momento Indicado para plantar En las islas Para plantar En las costas Que además El día de mañana puede servir Hasta Hasta para la marra De embarcaciones puede servir El día de mañana Pero por sobre todas las cosas Lo sentimos en carne propia En este momento La falta La gran deforestación Y la falta de árboles Sí Lugares donde Casas que todavía mantienen Por lo menos Un par de árboles En su casa Sienten una temperatura A pesar De esta ola de calor Terrible Estamos teniendo Una temperatura Mínimamente más agradable Que de aquel Que no tiene ningún árbol Que le pueda cubrir Del sol Sí Definitivamente eso Y hablando justamente Del tema Del fenómeno Del pico de calor No solamente nosotros Estamos recibiendo Justamente Las altas temperaturas También Argentina También Chile También la Como se dice Uruguay Por ejemplo En la Argentina Una de las Una de las provincias Más calientes Por decirlo así Es Santiago del Estero Llegó Cuarenta y tres Grados La temperatura Ahí Sí Definitivamente Y aparte de eso En estos días Vino también Una tormenta De verano Pero terrible En el Uruguay Que trajo Muchos problemas Realmente Prácticamente Las calles Se convirtieron En ríos Y no sé Definitivamente Sabes que algo Hay que hacer Se sigue haciendo A nivel Pero creo que La iniciativa Que tenés Diego Nosotros tenemos Que fomentar eso Y yo creo que Todos los medios Tienen que fomentar De precautela Otro tema De que nos debe Justamente el Estado Paraguayo Y a través Justamente la Administración Nacional De Electricidad Sabes que De una vez Se tiene que hablar De los proyectos De los cables Subterranos Y dejar que Los árboles De nuestras ciudades Y nuestros paseos Centrales sean Enormes Paraguas Realmente Sí Para todo lo que es Sabes que Hay lugares En nuestro país En estos barrios Donde No existen Muchas veces Muchos cableríos Y te vas a fijar Que entre Una vereda Y la otra Se forma Un túnel De árboles Exactamente Vamos a escuchar Brevemente Cómo continúa La competencia En la Asociación Paraguaya De Casa y Pesca Desde www.ritmomotor.com Igualmente aquí En el continente De nuestro país Por supuesto Rosarse con todos Los pilotos paraguayos Pero están marcando Una gran diferencia En sus primeros movimientos A lo largo aquí Surcando el río Paraguay En sus movimientos Elí Julio Sosa Toda la categoría Del experimentado También de corredor argentino Que se hace presente Igualmente en esta Primera válida Aquí en la APCP Sí señor Y estamos observando También a otro De los Giver En este caso Estamos hablando De Thiago Giver Que es otro De los menuditos Que está compitiendo También en este momento Está a punto De ingresar En la recta principal Del circuito Otro de los Giver También compitiendo En este momento Jorge Así mismo Dos Giver De los cinco De cinco competencias Mejor dicho De cinco motos A lo largo De esta tanda A dos Pertenece a los hermanos Giver Bastante jóvenes Los dos Haciendo su primera Asamble en esto Que tiene que ver Con la motonaútica Pero mostrando Toda la categoría Igualmente En cuanto a lo que Ya tienen Esta corta edad Mientras se van Reparando las máquinas De la siguiente tanda Esto está Más que imperdible Así que a todos Los oyentes Que están en sintonía Aquellos que quieren A lo largo de la tarde Sumarse aquí Están a tiempo Aún de llegarse A las instalaciones Del club Casi pesca Para vivir Esta primera fecha De la motonaútica Y en esta tanda Donde viene comandando Julio Sosa Sí señor Así que estamos observando Iván Balsa En este caso Otro de los pilotos Que está compitiendo Por supuesto Que pareciera la moto Tan grande Mientras que Observando nuevamente Que está ganando De punta a punta El piloto Julio Sosa El piloto argentino Que está compitiendo En este momento Mucha diferencia Entre la máquina Y el piloto argentino Que está compitiendo En este momento Aquí en el circuito Del club de casa He escuchado entonces Parte de la transmisión Que se está desarrollando En estos momentos En vivo A través de www.ritmomotor.com Continúa la competencia Vamos a pegar una vuelta Por ahí también A finalizar el programa Ahora A partir de las 4 de la tarde La reiteramos Mega TV también en vivo Desde ahí Con la competencia náutica La primera fecha Del campeonato nacional De moto náutica Fuimos presentados Por Petroleras San Antonio Petrozan La mayor terminal Portuaria De almacenaje De petróleo De todo el país Por Puerto Seguro Fluvial Que te da respaldo Solución logística Sociedad Anónima También por supuesto Puerto Seguro Terrestre Está con nosotros Móvil Lubricantes Que ofrece también El servicio especial De bombeo De lubricantes A través de autopiezas 6 Astillero Copé Sea desde 1980 Pioneros en construcciones navales En el país Navicín Paraguay También está con nosotros River Service Servicio de buceo En el momento técnico Profesional Security Site Compañero naval Regopar Parco Ingeniería Y Electropatco Muchas gracias por la sintonía Esto fue otra edición más De Paraguay Estudial Regopar